Laura Sarabia brincó por insultos de BNX, pero no contra él, apuntó a otro lado. La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de APRE tuvo una particular reacción por la filtración de audio con duras palabras en su conto. El nombre de Laura Sarabia sonó con más fuerza de lo común luego de que se conocieran grabaciones, en las que Armando Benedetti, actual representante de Colombia ante la FAO, se refiere a ella de manera despectiva. Las cintas corresponden a cuando Benedetti era embajador en Venezuela y conversaba con la ex senadora entonces próvuga Aida Merlano. En la conversación la ex congresista advierte cómo quedaría que la tratara el gobierno de Gustavo Petro para no armar un escándalo. «Mira mi presidente que si me extraíten de una manera sorpresiva a mis espaldas, saco la artillería y empiezo a atacar». Frente a semejante amenaza, Benedetti respondió «Ya se lo dije, para bolas, que hasta donde yo sé del man no saben cuy». Acto seguido, el hombre cargó tintas en contra de la redirectora del DAFRE a la que definió con una expresión de grueso calibre. «En la colla está de Laura, que le fascina tirárselas de inteligente». Posteriormente el embajador no se disculpó y se desligó el tema con un extenso mensaje de redes sociales en que aseguró que en realidad estaba siguiendo de la corriente a Melano para no entrar en confrontaciones. Laura Saravia reacciona contra la prensa por insultos de Benedetti. La funcionaria no se quedó callada frente a la polémica pero no se desgastó en contra del hombre que la trató mal. Lo hizo apuntándole a la prensa. De hecho, su respuesta fue hacia el periódico El Colombiano que emitió un artículo para explicar qué quiere decir la palabra colla, usada por Benedetti para definir a Saravia y cuyo significado es bastante ofensivo en el Caribe. En ese sentido, Saravia trinó «Este artículo del colombiano es misógino, ruin y lo más doloroso para una mujer».